Son empujones, no es pegar, no son pelotas, son empujones. Yo dije, bueno, le doy. Ahí, yo mantengo y ahí empezás, dale. Pum, 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 a la pelota también. Es lo mismo, es desestabilizar el cuerpo, es poder mantener... Entonces desestabilizás el cuerpo. ¿Cómo andan? Hoy tengo un invitado que la tiene muy clara en la cocina y la verdad que es estricto porque está impecable. No sé si come. Ahora le vamos a preguntar si come todo lo que cocina. Bienvenido, Rodri, Cajón. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo te invité, todo tranquilo. Yo te invité, no para comer porque sabía que hoy comida no me ibas a traer. No, hoy vinimos a la otra parte. Vinimos a quemar la comida que uno hace, Raritan. Claro, porque uno come, come y después hay que quemar un poquito. Pero sabés que vi en tus redes que vos entrenas. Y aparte veo en vivo, mirá, mostrarle a la gente esos brazos porque esos brazos no son de picar cebolla. No, no, no. Uno entrena picando pero no al nivel de tener brazos como para... Acá hay pesas y hay entrenamiento duro. A mí me gusta que seamos honestos con la gente. Es como que yo diga, ay no, como todo el día chocolate. Estoy así. No, no. La realidad es que yo tengo alma de gordo y sufro mucho porque me cuido muchísimo. Una cuestión, me parece, parte de mi trabajo es también la parte estética. Y me cuido mucho en la comida y además entreno mucho también. Y aparte es en cada uno cómo se siente, ¿viste? Yo a veces me siento pesada. Pero no significa que tenga peso, sino que me siento pesada. Entonces hay que comer lo que uno siente que el cuerpo necesita y entrenar porque es salud y te hace bien. Y hoy lo que vamos a hacer es entre los dos la clase. Yo a veces doy clase y a veces tomo clase. Acá hacemos un ida y vuelta. Dale. Yo te puedo mostrar un par de ejercicios que hice en pandemia. Ya que para que la gente lo pueda hacer en su casa también, que no necesariamente tenga que ser con aparatos de un gimnasio. Acá trabajamos todo con elementos como simples. Que vos podés comprar de a poquito o tener en tu casa o reemplazar por otro. Sí, hasta yo te voy a enseñar algunos ejercicios de brazos que se pueden hacer con asillas y a lo mejor con pesos que puedas tener en tu casa. Ni siquiera hace falta comprar, así que está bueno. Me parece bárbaro. Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios de brazos. Quiero contarle a la gente antes sobre la progresión de pesos que me preguntaron mucho. Primero, la progresión de pesos es, como lo indica el nombre, ir subiendo el peso progresivamente. Entonces, por ejemplo, vos, para lograr esos brazos, no es que vas el primer día y levantás 20 kilos, porque te podés lastimar. Te podés lastimar. Estimar articulaciones, lastimás el músculo y además, lo importante del entrenamiento es que sea constante. Si vos, esto se lo digo siempre a muchos chicos que yo veo en el gimnasio también, que los veo, están arrancando y quieren empezar a meter mucho peso. Y a lo mejor ven a uno entrenar antes y les da vergüenza empezar con poco peso y le ponen mucho y lo hacen mal el ejercicio, porque obviamente, si no tenés la fuerza para levantar ese peso, lo haces mal. Exacto. Entonces, primero es técnica, primero es poco peso con buena técnica como para poder aprender el movimiento y de ahí es, como dijiste vos, progresivamente ir subiéndole el peso a poco mientras que lo vas aguantando. A medida que tenés más resistencia, a medida que sentís, por ejemplo, yo voy a empezar. ¿Querés que arranquemos? Vos le marcás uno de los ejercicios que haces en tu casa, yo voy a arrancar con cuatro. Dale, ¿querés hacemos bíceps? Dale. Dale. Entonces, para bíceps, siempre primero es el peso que uno aguante. Ok. Está bueno, si vos lo vas a tener así, siempre inclinar un poquito el brazo, que no quede tan recto así, porque si no… Porque aparte puede pasar esto. Se te puede lastimar la muñeca. Entonces, siempre es a 45 grados, por lo menos ahí, el peso que estén ahí. Entonces, vas, tiene que estirar bien el brazo y subir, ahí. Uno, dos, no sé si lo ponemos de costado como para que se vea. Ahí va mejor, ahí va. Ahí, ahí. Ojo, eh, yo decía, estoy flojita de brazos, pero… No, vení, vení bien, estás reentrenada vos también. Mucho brazo mío es de bailarina, no te voy a mentir. Estaba marcadita, pero ahora levanto un poquito de peso, pero levanto poco igual, eh. No, pero está bien, igual, a ver, no es necesario. Para mí, en realidad… Vamos, vamos, vamos del otro lado. Vamos, siempre son 10. Perfecto. Son 3 de 10 lo que se hace ahí. O sea, los que vos haces en tu casa, haces… 3 de 10. Claro, yo siempre marco series y digo que hay que meter un descansito en el medio. Tomás agüita, respirás, un descanso corto, no te vayas a… Es como mucho, como mucho un minuto. De eso también el descanso depende del tipo de entrenamiento que estés haciendo. Si nosotros hacemos un combinado de ejercicios seguidos, el descanso es un poco más largo. Exacto. Que si haces simplemente 10 y descansas. Pero el descanso es muy importante porque si vos no le das descanso al músculo, lo terminás quemando también. Exacto. Entonces vos si vos querés crecer… Hay mucho juego con eso de, no, porque al fallo muscular, ojo con eso. Es el tipo de entrenamiento que estés buscando. Querés masa muscular, también es poca cantidad, más peso. Si querés marcar, es un poco más de cantidad de repeticiones, pero menos peso. Menos peso. Eso es importante. Entonces podés trabajar con menos peso, más repeticiones, ir subiendo cantidad de repeticiones, o más peso, menos cantidad de repeticiones. Exactamente. Les quiero mostrar una cosa, porque este era un estilo de ejercicio así, que es a 45 grados. El músculo es el bíceps, o sea, de un estilo de bíceps. Si vos lo agarrás tipo martillo, en vez de girarlo, lo girás así, ya es otro ángulo del bíceps. Exacto. Entonces también lo podés trabajar. Voy a mostrarlo con las pesitas para que se vea. Está bueno que lo expliques, porque nosotros por ahí, bueno, yo soy personal trainer y te explican y lo tenés que saber. Pero la gente, uno tiene que hacerle como algo general. Pero está buenísimo saber que no es lo mismo trabajar así que así. No, por eso. Se nota en el músculo, mirá, se ve como gira. Ahí se nota todo. Mirá cómo se estira. Es como una clase de anatomía. Pero en serio, miren ahí cómo está redondo y cómo cuando hago así se estira el músculo. ¿Ven? Eso porque cambia el ángulo y es otro sector del músculo como para darle más forma. Yo le muestro a mis alumnas cuando trabaja el tríceps. Digo, ¿se ve mi tríceps? Ahí está. Mirá, a ver, mostrame uno de tríceps. Con esto como para que se vea. Porque siempre también las posiciones son fundamentales, porque cuando le empezás a poner peso, si es poco peso no pasa nada. Pero cuando empezás a poner mucho peso, empezás a lastimar la espalda también, si no tenés buena posición. Exacto, porque si estás acá, mirá, le estás poniendo fuerza a la espalda. Estás poniendo fuerza a la espalda y restando fuerza al brazo. O sea, no estás entrenando bien el brazo y te está lastimando la espalda. Exacto. Así que eso es fundamental. Entonces siempre es, hay que sacar cola, quebrar cintura y al estar acá, ahí es. Ahí. Derecho. Y el localizado. Este es buenísimo, este es muy localizado para hacerlo de a uno. Exacto. Porque tenés ejercicios para hacer de a dos brazos o ejercicios para hacer de a un brazo, obviamente, como para poder hacerlo más. Claro, para esto más que, podés hacerlo con una ket, pero por ahí te sirve una mancuerna. Mancuerna es un poco más sencilla. ¿Quieres hacer de otro lado? Sí, claro. Claro, dos kilitos es fácil. Es fácil, pero marca. Igualmente te marca. Hacés más repetido, hacés series de 20, a lo mejor 16, en vez de 10 y terminás marcando el tríceps. Entonces, acá trabajamos, yo hago uno y otro y vamos contando. Trabajamos el tríceps y trabajamos bíceps en el ejercicio anterior. En el anterior, exactamente. Eso. Importante la inclinación. Y ojo, mira, yo veo a veces en mis alumnos que hacen esto con el cuello. Están haciendo fuerza, me acuerdo. Entonces están haciendo fuerza. Eso. Mirada como la diagonal. Claro, en diagonal mismo es con, bueno, cuando expliquemos abdominales voy a enseñar también una cosa que cambia mucho a la hora de hacer abdominales cortitos. Vamos a probar algunas cosas. Para seguir con lo que es. Este es un desafío medio Zip Du Soleil. Sí. Pero es para seguir con, o sea, trabajando desde casa lo que es tríceps. Esto que acabamos de hacer con. Todo esto lo hacías vos en pandemia. Yo lo hacía en pandemia. Perfecto. Yo también lo entrenaba en pandemia. Y sobre todo este porque también es difícil conseguir para tríceps cuando uno entrenó mucho pesos como para poder trabajarlo. Sí, una barra que no tenés en tu casa. Claro, como estamos trabajando el peso del cuerpo, le estás metiendo buen peso. Si nunca hiciste tríceps, vas a arrancar así. Mirá, lo voy a hacer primero. El primero, eso. Si vos nunca hiciste es apoyado en el piso. Así. Y bajás acá, recto. Ahí. Aparte del peso corporal, la gente dice, ay, no sirve para nada. Es un montón. No, no, no. Es un montón. Es un montón. Yo amo trabajar con esto. Este es para cuando estás empezando. Cuando ya te resulta fácil. Avanzado, nivel 2. Agarrás otra silla o un banquito, si tenés un banquito, y le das un poco más de altura, que ya esto significa que le está dando más peso. Ahí. No, olvídate. Es mismo. Cuídense cuando hagan esto, por favor. Ya está en canchero. Sí. Es más, siempre busquen una silla que ven que está buena, que sea firme, porque se llega a romper. O la pueden frenar con la pared. Con la pared. Exacto. Pero siempre tiene que ser algo que sea firme, que no se rompa o que no se corra. Y la gente me pregunta, en general, cuántas repeticiones hace de cada uno. Siempre son repeticiones de 10. Hacemos 10, podemos ir cambiando entre un ejercicio, el de brazo, con las pesitas, el otro, siempre repeticiones de 10. Ahí ya les dejamos un par de ejercicios de brazos. Esto es lo básico, en realidad. Son 3 ejercicios, repeticiones de 10. Perfecto. Sería, si querés. Hicimos bíceps, hicimos tríceps. Tríceps. Tríceps es el tríceps, que es un poco más avanzado, que es el fuerte. Nivel avanzado. Y, ah, bíceps, hicimos dos tipos de bíceps, en realidad. Porque cuérense que es, el es igual, pero es abierto, que es uno, y cerrado, que es el martillo, que es el otro. Y un detalle, es importante que el codo no se mueva. Firme. Esto no sirve. No, firme el codo. Bien, tenías uno de tríceps, pero lo podemos mostrar ahí sentado. Lo podemos mostrar ahí sentado. Dale, mirá, te lo pongo de costado. Esperá. Esto se puede hacer con kettlebell, se puede hacer con pesas, y lo puede hacer hasta con libros. Yo que te traje toda variedad de pesas. Perfecto. Este es para que vos elijas. Perfecto, esto es ahí, mirá. Tienen que agarrar, y también lo mismo, codo, tiene que hacer un ángulo ahí. Tiene que generar un ángulo acá. Yo me voy a agarrar una, a ver, voy con esta. Agarramos otra silla. No, no, te lo hago con ella. ¿La se ve parada? Sí, porque yo tengo la espalda bien derechita, ¿viste? Y es para arriba, ahí. Tac, ahí. Toc, toc. Este está divino. Trabaja un montón. Porque a veces pasa que con uno no trabajan bien. Si sienten que no trabaja el tríceps, prueben el otro. Claro. O si ven que tienen poco peso y no está trabajando tanto, los prenda uno. Yo siento que estoy robando un poquito. Claro, ahí, por eso. Tienen que agarrar a uno acá, y agarrando firme acá, los prenda uno ahí. Claro, trabajás con todo el peso. Cuando voy al gimnasio y pongo poco peso, el profe me dice, dale, está de vacaciones. Claro. Importante, importante la verdad de esto. El codo apunta hacia adelante. Cerradito. Yo dije, como si quisieras taparte los oídos. Exactamente. Si empiezan, sin querer uno tiende a abrir el brazo porque suaviza el peso, pero lo hacen mal. Si lo hacen abierto, no, tiene que estar apuntando hacia adelante y el brazo va ahí. Este está divino. O sea, ya les estamos dejando un montón de ejercicios. Yo te cuento bien tus redes que vos hacías ejercicios con la pelota. Con pelota, sí, sí. Entonces, traje la pelota y dije, de última nos tiramos la pelota. Mirá, yo te voy a mostrar unos abdominales a ver si te gustan. A ver, dale. Voy acá. Este es muy pilates, ¿viste? Sí. Pero a mí no me gusta decir, ay, no, esa pelota no sirve porque es solo de pilates. No, es tremenda. Entonces, este sería un ejercicio de abdominales, ¿sí? Sí. Está bueno. Este, más difícil. Sí. Ese no lo hice. Este está bueno también. Este nunca lo hice. Te dejo uno más, mirá. A los costados, sí. Tuqui, 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 tuqui. O sea, te di tres ejercicios de abdominales. Yo tengo uno también. A ver. Yo tengo uno para que veas. Esto se hace de a dos, en realidad. Ok. Y ya que acabo de ver con esta pelota, podemos llegar a hacer un poquito también. Tengo dos distintos para mostrarte. No, mirá. ¿Lo hago acá o lo hago para allá o lo hago así? Así. ¿Así? Sí, como vos quieras. Ahí está. Entonces, en vez de poner los pies, lo que vamos a hacer es apoyar los codos. Que es como hacer la plancha en el piso, pero con pelota que al moverse... Al ser instable. Claro, al ser instable, al moverse, uno tiende a trabajar con otros músculos, que a lo mejor no te acostumbrado a trabajar, porque activas todos los músculos del cuerpo para mantener el equilibrio. Entonces, ahí trabaja mucho más. Tengan primero firmeza para hacerlo, porque si no, se van para abajo. Siempre arrancan. Vamos a hacer tres pasos. Primer paso, poder lograr el equilibrio y hacerlo sin... Sostenar. Claro, notar que ya podés estar firme y podés trabajar tranquilo los abdominales sobre la pelota. Segundo paso, cuando logramos ese equilibrio, llamamos a alguien a que de a poquito, por ejemplo, acá Judith, lo que va a hacer es me va a ir pateando la pelota por todos los costados para desestabilizarme un poco la pelota y yo... ¿Vos esto lo probaste en tu caso? Lo probé y lo entreno, sí. Y está buenísimo. Está muy bueno. Está muy bueno. Me enseñó un profesor que me da clases a mí y es un genio. Bueno, vamos a bancar su... Saluda a Johnny, que es un fenómeno. Te mandamos un saludo a Johnny. Deseame suerte, Johnny. Ahí. Ahí, y patea de los costados. ¿Te pateo? Sí, sí, fuerte, fuerte, fuerte. Y vas circulando. Entonces... Esto sí que nunca lo hice, ¿eh? Al desestabilizarme la pelota, me obligas a hacer más fuerza para ir manteniendo simpatías de un lado para uno y después para el otro lado, ahí. Muy bien. Ahí. Está bueno este. Es divertido para el que acompaña. A mí me trataban como era más amorosa. Claro, no. Es divertido para el que acompaña y está muy bueno para el que esté entrenando. Me encanta. Y el otro es con otra pelota de estas o con otra pelota, con que la pelota es ir, no patadas, pero ir golpeándome con la pelota en el cuerpo para obligarme. ¿Esto está probado? Está probado, está probado, está bueno, porque vos donde sentís el golpe, se tensionás para que no, para justamente aguantar y al mismo tiempo estás haciendo fuerza para... Ustedes ven que él está pidiendo que yo haga esto, ¿eh? Yo no... Me va a acusar. Está permitido esto. Bueno, cerramos con este, si llegaste a probar este ya veo a toda la gente golpeando. No, no, pero son empujones, no es pegar, no son pelotas, son empujones. Yo dije, bueno, le doy. Ahí, yo mantengo y ahí empiezas, dale. Pum, 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 a la pelota también. Es lo mismo, es desestabilizar el cuerpo, es poder mantener... Es buenísimo este. Entonces desestabilizás el cuerpo y yo tengo que hacer más fuerza para poder mantener el equilibrio. Me encantó, me encantó. Entonces estás haciendo pulminar y el resto del cuerpo. Lo voy a probar con mis alumnas, ¿sabes? Están chochas. Está muy bueno serio y encima es divertido, porque si no siempre el que acompaña, viste, se aburra un poco. Sí, es como que no estoy esperando. Bueno, gracias, Rodri, me encantó. Un placer. Me aportaste un montón. Bueno, muchas gracias. Ojalá que la gente le sirva en las casas, que lo prueben y después nos cuentan. Dale, me parece bien. Saludos.